Comer en el 2016 es como fumar en 1956. Las dos principales causas de muerte a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud son cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares o derrame cerebral. Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles con 17,5 millones cada año, seguidas del cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Dietas no saludables y falta de actividad física están entre las principales causas de muerte de la enfermedad cardíaca, derrame cerebral, diabetes y ciertos tipos de cáncer. Fumar mata alrededor de 6 millones de personas cada año. Más de 5 millones de muertes son el resultado del uso directo de cigarrillo, mientras que más de 600.000 muertes son el resultado de personas no fumadoras expuestas al cigarrillo. 80% de los 1.000 millones de fumadores en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios. Así que si la mayoría de las muertes y discapacidades son evitables y están relacionadas con la nutrición, entonces evidentemente la nutrición es la asignatura número 1 que se enseña en la escuela de medicina, ¿verdad? Es lo primero lo que te habla tu médico cuando vas a una consulta, ¿verdad? Sabemos que no es así. ¿Cómo puede haber tal desconexión entre la ciencia y la práctica de la medicina? Veamos un comercial. ¿Qué cigarrillo fuma usted, doctor? A decenas de miles de doctores en todas partes se le hizo esta pregunta. La marca que más mencionaron fue Camel. Sí, las encuestas mostraron que los doctores fuman Camel más que cualquier otro cigarrillo. Fuma Camel. Imagínate que eres un fumador de la década de los 50. La media de consumo de cigarrillos por persona estaba alrededor de 4.000 cigarrillos al año. Piénsalo. En los 50, cualquier persona promedio fumaba medio paquete al día. Los medios de comunicación te decían que fumaras y atletas famosos estaban de acuerdo. Incluso Santa Claus se preocupó lo suficiente de tu garganta para recomendarte que fumaras. Te decían que si deseas mantenerte en forma y mantenerte delgado, ¿qué te asegurarás de fumar y comer un montón de perros calientes para mantenerte en línea? Y gran cantidad de azúcar para mantenerte delgado y en forma, que engorda mucho menos que esa manzana, claro. Pero agrega a la industria del tabaco en una nota interna que las manzanas sugieren algo bueno y fresco y que traen muchas posibilidades para la fabricación de cigarrillos orientados a la juventud. ¿Qué tal? Querían hacer cigarrillos con sabor de manzana para los niños. Además de mantenerte en forma y delgado y relajar tu garganta, por el bien de tu digestión, fuma. O sea, Philip Morris, la compañía de cigarrillos, no declaraba ningún poder curativo, pero decían que una onza de prevención valía una libra de curación. Como comer, fumar era un asunto de familia. En los 50 tus hijos te estaban dando los cigarrillos, incluso tus perros te daban cigarrillos. Y mira esta propaganda, échale humo en su cara y ella te seguirá a cualquier lado. Ninguna mujer dice que no. ¿Son tan redondos, tan firmes, tan rellenos? Después de todo, John Wayne lo fumaba, hasta que tuvo cáncer de pulmón y murió. En aquel entonces incluso la gente en paleo fumaba y los doctores. Esto no quiere decir que no hubiera controversia dentro de la profesión médica. Quiero decir, en tratar de decidir qué marca de cigarrillo fumar. Sí, algunos médicos fumaban camels, pero otros médicos preferían Loki, por lo que había cierto desacuerdo. Incluso los especialistas no pudieron ponerse de acuerdo que el cigarrillo era mejor para la garganta, así que mejor basarse en la ciencia. Y más científicos fumaban Kent. Entonces, esto no debería ser ciencia aeroespacial. Pero incluso los científicos aeroespaciales tenían su marca favorita, para el hombre que piensa por sí mismo. Sabemos por qué la asociación médica estadounidense puede haber sido tan complaciente con la industria del tabaco, negándose a aprobar el informe del cirujano general sobre el tabaquismo, después de que se les entregara un cheque de 10 millones de dólares por parte de la industria del tabaco. Pero, ¿por qué no fueron más médicos los que hablaron? Hubo unas cuantas almas valientes adelantadas a su tiempo, escribiendo tal y como las hay hoy en día, manifestándose en contra de las industrias que matan a millones. ¿Pero por qué no más doctores? Tal vez sea porque la mayoría de los médicos fumaba cigarrillos, igual que la mayoría de los médicos hoy en día siguen comiendo alimentos que están contribuyendo a nuestras epidemias de enfermedades derivadas de la dieta. ¿Cuál fue la respuesta de la asociación médica estadounidense en aquel entonces? Todo en moderación. Los numerosos estudios científicos han demostrado fumar con moderación, eso está bien. ¿Te suena familiar esto de todo en moderación? ¿El problema son los excesos? Comer la dieta occidental estándar hoy en día es como ser un fumador en la década de los 50. Casi todo el mundo que conoces come de esta manera. Es normal, es de lo que se alimentan las personas en los hospitales, pero por favor, no tienes que esperar hasta que la sociedad se ponga al día con la ciencia de nuevo. A veces se necesita toda una generación para que las cosas cambien en medicina. La vieja guardia de los médicos fumadores y profesores de la escuela de medicina mueren y una nueva generación toma su lugar. Pero ¿cuántos pacientes tienen que morir mientras tanto? Así terminó otro video de planteaderevolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este video en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, lo aquí presentado son hechos. ¡Gracias!